Hola, buenas tardes. Estamos desde la librería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto es Letras Chiquitas. Mi nombre es Irma y él es... Daren. Vamos a presentarle un libro que seguramente algunos de ustedes ya los conocen. Es toda una saga o una serie de libros muy interesantes. Se llama El diario de Grefg, de Jeff Kinney. Este libro tiene personajes muy interesantes, muy diferentes entre ellos, pero cada uno es fantástico. Daren, ¿me puedes describir un poquito de los personajes? Tiene muy mala suerte. Grefg, ¿tiene muy mala suerte? ¿Por qué? Porque... En la escuela le va muy mal y sus papás también lo tratan. A veces mal. Y él tiene un amigo, ¿no? ¿Cómo se llama su amigo? Rowley. Rowley. Rowley es un personaje muy bonito porque es el mejor amigo de Grefg. Pero sus papás lo sobreprotegen mucho, ¿verdad? Lo acompañan hasta el baño. Entonces eso hace que Rowley no tenga o explote su potencial al 100. ¿Cómo se llama ese hermanito chiquito? Manny. ¿Qué hace Manny? Se aprovecha porque está pequeño. Rodríguez, su hermano mayor. Y él tiene una banda de rock que se llama Cerebros Retorcidos, pero no sabe escribir Cerebros y Cerebros. Darrell, ¿cuántos libros hay del diario de Grefg? Nueve. ¿Y cuántos has leído tú? Tres. ¿Tres? ¿Y cuál te ha gustado más? El... Dos. Hay una edición muy interesante para que los niños, cada uno de los lectores, haga su propio diario. Escriba y dibuje ahí experiencias que a él le hayan ocurrido, que también me parece muy interesante. Este libro se recomienda para edades de 12 años en adelante. Pero yo creo que niños más chiquitos, como Darrell, que tiene 7 años, o adolescentes mucho más grandes, o hasta adultos, casi 8, lo podemos disfrutar de manera espléndida. Bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que aquí abajito van a aparecer todas las redes, a donde pueden hacernos recomendaciones, nos pueden contar de ustedes del diario de Grefg, cuál es su favorito, por qué. Y si están de parte de Niki o del diario de Grefg, también nos parece muy importante saberlo. Muchísimas gracias por su tiempo. Esta es nuestra recomendación, el diario de Grefg. Soy Irma y... Darrell. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.